Hablabas recién de que el kirchnerismo va a dejar una sociedad fragmentada, dividida, enfrentada. ¿Cómo pensás que lo enfrentaría eso o resolvería eso un gobierno de Mauricio Macri? En primer lugar, convocando al diálogo. Convocando al diálogo y con la convicción de que la Argentina no tiene salida si no estamos unidos. Si nosotros queremos superar los 14 millones de pobres y terminar con la pobreza, la falta de desarrollo en el interior, la falta de instituciones, una mala educación, todos los desafíos que tenemos, que son todos problemas que se pueden resolver, hay que sacar lo mejor de cada argentino, no hay que sacar lo peor, que es lo que nos ha pasado hasta ahora. Tener un liderazgo abierto, transparente, que se ocupe de los problemas reales, que se haga cargo de cuando hay errores y se trate de sacar los mejores aciertos como país, eso es posible y es convocando a todos, no solo convocando a la fuerza de la oposición, convocando al peronismo, convocando a las distintas fuerzas que tengan buenas ideas y que tengan una vocación de decir, ¿salimos de este lugar o no salimos de este lugar? Nosotros estamos convencidos que se puede, que se puede y sabemos que combatimos la resignación, el miedo de que se podrá ganar y el miedo después de este país, ¿se podrá cambiar? Nosotros estamos convencidos que sí. Y recorriendo el país nos llenamos de energía, de gente que dice, quiero estar un poco mejor que lo que he estado hasta ahora. Y también de muchos dirigentes, de todas las fuerzas políticas, están hartos de esta lógica autodestructiva como país. Entonces, por eso sentimos que hay un muy buen futuro para Argentina, una gran esperanza en terminar estos aprendizajes y disparar para adelante positivamente.